¡Muy buenas Isenacoders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a vuestro canal de Isenacode, donde hoy vamos a hacer un completo tour por los mejores tweaks de Zidia, esenciales e imprescindibles para iOS 8. Y comenzamos por el tweak estrella de esta semana. Desde A3 tweaks, estos geniales desarrolladores, nos llega por fin Auxo 3 para iOS 8, perfectamente compatible y funciona realmente muy bien. Es uno de los tweaks que más estábamos esperando y desde hace un par de días ya lo tenemos disponible. Bueno chicos, este es un tweak que está en Big Boss y es de pago, tiene un precio de 2,99 dólares y hace magia absoluta, porque fijaros que nosotros por gestos podemos activar diferentes cosas, nos unifica, ya sabéis cómo funciona, ¿no? La multitarea con el centro de control. Vamos a ver un poquito qué nos ofrece. Vamos a irnos al Springboard. Fijaros que haciendo un gesto en la parte derecha vamos a cerrar las aplicaciones, ¿de acuerdo? Haciendo un gesto en la parte izquierda, gracias a este tweak, vamos a poder movernos entre las aplicaciones que tenemos en segundo plano. Y más cosas aún, porque fijaros que como os he dicho antes, este tweak lo que nos hace es unificar la multitarea y el centro de control. Algo que me parece bastante chulo y de esta manera ya no tenemos que tocar el botón Home al final para cerrar aplicaciones. Lo podemos hacer con este tweak y con un gesto. Tampoco tenemos que hacer un doble tap para ir a la multitarea, lo tenemos todo aquí. La verdad es que es un tweak realmente muy chulo y muy personalizable. Fijaros que de esta forma nosotros podemos tocar el volumen, podemos tocar el brillo, podemos ver un poquito lo que estamos reproduciendo. También tenemos aquí los típicos botones que nos aparecen siempre. La verdad es que es un tweak imprescindible. Chicos y chicas, que os recomiendo y continuamos. Este es uno de los tweaks más útiles que os voy a recomendar. Se llama Untethered Hey Siri. Es un tweak que nos va a permitir activar Siri sin necesidad de estar utilizando el cargador. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad. El tweak está en Big Boss y es completamente gratuito y por supuesto compatible con iOS hecho como todos estos tweaks. Vamos a irnos a los ajustes. Fijaros que desde aquí vamos a movernos a la aplicación de ajustes. Aquí tengo un tweak, ahora os hablaré de él, Bio Lockdown. Y bueno, una vez estemos aquí, fijaros que nosotros vamos a irnos a la configuración de Siri. Vamos a General, vamos a Siri y fijaros que aquí nos encontramos este tweak. Ya sabéis que por defecto tenemos la opción de permitir Oye Siri. Cuando nosotros decimos Oye Siri, si estamos cargando el dispositivo, salta Siri. Pero con este tweak vamos a poder activarlo para siempre, sin necesidad de estar cargando el dispositivo. Le damos a Always y ya está. Cada vez que digamos la palabra mágica se va a activar Siri y vamos a poder interactuar con ella. Esto va súper bien si estáis conduciendo, por ejemplo, y no podéis tocar el dispositivo. Lo ponéis ahí en el stand y cuando vosotros decís Oye Siri, pues tranquilamente vais a poder activar Siri y mandarle órdenes o instrucciones. Ya sabéis que esto mejor activarlo selectivamente porque gasta mucha batería. Precisamente por esto Apple lo pone solamente cuando estamos cargando el dispositivo. Pero bueno, si en un momento actual lo queréis activar, con este tweak vais a tener la opción. También tenemos ya compatible con iOS 8, uno de los tweaks más imprescindibles. AnyDrop 3. Es un tweak de Power, disponible en Big Boss, tiene un precio de 2,49 dólares americanos. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hace. Nos metemos en la aplicación, porque este más que un tweak es una aplicación, aunque tiene funciones de tweak, se integra con el sistema. Y aquí vamos a tener un perfecto gestor de archivos. Cosas interesantes, nosotros tenemos aquí la post inalámbricamente. Simplemente ponemos la IP que nos aparece en pantalla en el ordenador, en nuestro navegador web. Y vamos a poder subir o bajar archivos que tengamos en nuestra máquina, ¿no? Esto es súper, súper interesante. Además tenemos una papelera de reciclaje. Tenemos aquí el Home para movernos por toda la estructura de directorios que nosotros tenemos en el sistema. Y ya sabéis que Apple nativamente no nos deja acceder, ¿no? Y además tenemos un gestor de descargas, ¿no? Esto es muy interesante. Fijaros que nosotros vamos a irnos al YouTube, por ejemplo. Y fijaros que cuando le damos a los puntos suspensivos, tenemos una nueva opción. Por ejemplo, desde aquí tenemos una flechita. Le vamos a dar y se va a descargar en la calidad que nosotros digamos este vídeo. Fijaros que de esta manera tan rápida nos va a bajar el vídeo. Y aquí lo veríamos en el proceso de descarga, ¿no? La verdad es que está, bueno, bastante bien para tener un completo gestor de archivos y poder descargar archivos de todo tipo. Cosas interesantes, este tweak se integra con la aplicación de música, pero realmente las aplicaciones que habéis sincronizado con iTunes no podéis compartirlas. Así que bueno, chicos, esto es quizás una de las grandes pegas, ¿no? Bueno, deciros que nosotros vamos a poder, todos los archivos que tengamos aquí, compartirlos con todas las aplicaciones compatibles. Por supuesto, incluso un vídeo en este caso podemos salvarlo en el carrete. Una súper aplicación para complementar muchísimo más nuestro dispositivo móvil. ¡Continuamos! Dicen que a falta de pan, buenas son tortas. Y dicen que a falta de Asphalaya, bueno, es BioLockdown. Este no es tan bonito como Asphalaya, esperemos que los desarrolladores de A3 Tweaks se pongan las pilas, pero hace prácticamente lo mismo. BioLockdown es un tweak desarrollado por Ryan Petrich, el desarrollador de Activator. Es el tweak tan imprescindible que todos deberíais tener desde ya en vuestros dispositivos, ¿no? Bueno, ¿qué hace este tweak? Fijaros que nosotros, vamos a irnos a los ajustes y para empezar aquí nos dice, ¡Ostras! Tenemos que, para entrar en la aplicación, poner la huella dactilar. Así que bueno, vamos a marcarla y ya entramos. Esto es lo que hace básicamente, podemos proteger cualquier aplicación o toggle, pues al final con una contraseña, el Touch ID. Bueno, aquí te lo tenemos, BioLockdown. Vamos a meternos aquí, podemos activarlo o desactivarlo. Y fijaros que nosotros dándole a añadir restricción, tenemos la opción de, pues los interruptores añadirlos. Ahora veremos un poquito esto. Cualquier aplicación que tengamos instalada también la podremos añadir o perfiles de preferencias y destacados, ¿no? Hasta tal punto que la verdad es que es bastante sencillo de configurar. En ajustes nosotros le podemos decir, oye, quiero que esta aplicación se me desactive con este dedo. Si tenemos varios dedos, pues bueno, podemos decirle con este sí y con este no. Además podemos poner un código para desbloquear numéricamente, que también, bueno, puede ser interesante. Pero bueno, el Touch ID quizás no es tan importante, ¿no? Bueno, fijaros que aquí en el centro de control vamos a ponerlo en modo de vuelo y fijaros que nos pide la contraseña. Esto está muy bien porque, bueno, ya sabéis que el centro de control puede ser accesible desde el lock screen. Y por si perdéis el dispositivo, el buscar mi iPhone, es bastante interesante que tengáis conexión a internet y que no la desactiven, ¿no? Un tweak muy simple, pero de seguridad imprescindible. Es muy importante si tenemos el jailbreak, la limpieza de nuestra máquina. Porque a veces instalamos tweaks por probar y tal, y se instalan diferentes paquetes que luego borramos ese tweak y los paquetes se quedan ahí instalados, ¿no? Y por eso esta aplicación me gusta tanto y yo la utilizo prácticamente a diario. Se llama iCleaner, es muy popular y no la había recomendado hasta entonces, aunque es una de las aplicaciones o tweaks imprescindibles. Porque, bueno, por aquí debajo, hasta hace una o dos semanitas, no ponía que era compatible con iOS 8. Aunque me consta que funcionaba, ¿eh? Pero, bueno, no la había querido meter precisamente por este motivo y, bueno, es un tweak muy popular, ya lo deberíais de conocer. Os explico rápidamente qué es lo que hace este tweak. Simplemente, nosotros desde aquí vamos a meternos en la aplicación de iCleaner y tenemos todas estas opciones. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es marcar esto que os decía, dependencia sin uso. Ya sabéis que cuando instaláis un tweak, a veces se instala con ese tweak diferentes paquetes, pero si borráis este mismo tweak, los paquetes se quedan instalados. Pues, bueno, con esta aplicación vais a poder hacer una limpieza general para eliminar todos los archivos basura que tengáis en vuestra máquina y, además, eliminar esos paquetes que habéis instalado y que seguramente no vayáis a utilizar. Es una aplicación que yo utilizo siempre que desinstalo un tweak. Es matemático. Instalo un tweak, lo utilizo, pim, pam, pum, pero cuando lo voy a desinstalar paso siempre iCleaner para que no quede ningún rastro ni nada de basura ni ningún residuo ahí, ¿no? Chicos, ya lo debéis de conocer y lo os he recomendado varias veces y, de verdad, que es uno de mis imprescindibles. Y, chicos, esto ha sido todo por hoy. Hay más tweaks, pero, bueno, ya os iré informando próximamente en la quinta entrega de esta serie de tweaks esenciales para iOS 8. Espero que os haya gustado, que nos podéis apoyar con un buen me gusta. Ya sabéis que estamos disponibles a vuestra disposición en las redes sociales y en isenacode.com. ¡Chao!